Muy buenos días, esto es su lado positivo y cómo proteger a su mascota ante una inundación. Ojalá que nunca usted tenga que vivir esta experiencia, pero si ocurre es importante que esté preparado. Hoy en el estudio vamos a aprender con una experta a defender y a proteger a sus mascotas ante estas eventualidades. Se vienen cambios en el régimen obligatorio de pensiones complementarias, el popular ROP, que tienen que ver con el año en que usted nació. Hoy en su lado positivo le explicamos cómo le afectarán estas modificaciones. Hay un proyecto que le permitirá a los artesanos nacionales obtener un sello de calidad, le contamos cómo unirse. Vamos a conocer un destino donde una mano gigante lo puede levantar, sobre todo el Valle Central. No se lo pierda en pocos minutos. Bienvenidos y bienvenidas a su lado positivo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, nosotros acá, todo el equipo, siempre felices de compartir con ustedes desde la mañana lo que es las informaciones aquí en su lado positivo. Les recordamos que usted puede buscarnos en nuestras redes sociales, también puede seguir la señal ensignardigital.com en vivo. También tenemos ahí el Facebook, aparecemos como su lado positivo y vamos a estar ahí llenándoles de información la página para que usted pueda repasar todas las informaciones que les presentamos acá. Y bueno, recordarles que si tienen que salir de casa pueden seguirnos en ensignardigital.com. Ahí tenemos la señal en vivo para que usted no se pierda el programa del día de hoy. Y aprovechamos para darle los buenos días a nuestro compañero Sergio Castro, que hoy nos trae una información muy valiosa, porque en miércoles de Mascota se fue para la UICOL, donde van a dar un taller especial para quienes tienen perros. Así que ponga mucha atención, Sergio, adelante. Buenos días, compañera, gracias de verdad y buenos días a toda la gente que nos sigue a través de la señal de Canal 13 en este su lado positivo. Hoy nos vinimos nuevamente hasta la UICOL, ¿por qué? Porque como día de mascotas vamos a estar llevándoles información que tiene que ver con una oportunidad de capacitación que estará disponible a partir de la segunda quincena de este mes de julio. Y que se llama Educando a mi perro de apoyo emocional. Lo mejor de todo es que hoy vamos a descubrir no solamente que es un perro o una perrita de apoyo emocional, sino si ese perrito que usted tiene en su casa en este momento podría llegar a convertirse en un perro de apoyo emocional. Este es un curso que se va a estar impartiendo en las noches de 6 a 9 de la noche, a partir del miércoles 17 de julio, aquí en la UICOL. Todos los requisitos y toda la información lo vamos a conocer hoy y vamos a conocer, como quien dice, ejemplos de qué significa ser un perrito de apoyo emocional con suquia, que ustedes no la ven en este momento, la van a ver dentro de un ratito, pero está aquí casi que en mis pies, descansando antes de salir en cámaras, compañera. Ahora, vamos a devolverle el pase y cuando regresemos, entonces dentro de un ratito entramos en detalle de lo que es este curso o taller, que me dicen por aquí, es de un solo día. Alguien dígame por aquí. No, es de varias sesiones. Ok, perfecto, pero en ese horario, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Más adelante, todos los detalles, compañera. Muchísimas gracias a nuestro compañero Sergio, interesante la información del día de hoy, así que estén muy atentos porque pronto volveremos con Sergio para que usted tome nota de todo este curso tan importante para sus mascotas. Y bueno, la Asociación Gerontológica Costarricense, conocida popularmente como AGECO, pone a disposición de la población adulta mayor cursos relacionados con el aprovechamiento y el uso de la tecnología. Vamos a ver. La Asociación Gerontológica Costarricense AGECO se fundó el 14 de octubre de 1980 con el fin de estudiar las condiciones, las necesidades y la demanda de las personas adultas mayores. AGECO tiene una variada temática en sus cursos y talleres. Entre las áreas que se trabajan, ponen a su disposición cursos para aprender el manejo de la tecnología. Es importante que las personas adultas mayores aprendan a utilizar la tecnología, ya que esto les permite tener una mejor comunicación con sus familiares y con sus amigos por medio de aplicaciones de mensajería o redes sociales. También, el estar al día con temas de seguridad, como correos maliciosos, sospechosos o de alguna estafa, esto les va a permitir a que no se ponga en riesgo su información personal. Estos cursos libres se ofrecen para personas mayores de 45 años. Usted puede aprender computación, fotografía, diseño, Canva y otros módulos que le permitirán sacar provecho de las herramientas tecnológicas actuales. La tecnología les puede ofrecer diferentes aplicaciones en las cuales puedan desarrollar mejores destrezas como juegos, videos, música, que solo con la tecnología van a poder desarrollar. Los cursos se ofrecen en la modalidad virtual y presencial, de manera que se le facilite su aprendizaje. Usted puede llamar de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Bueno, y nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa, pero no se despegue de la pantalla de su canal 13 porque al regresar le contamos qué hacer en caso de inundaciones y cómo proteger a nuestras mascotas. Ya regresamos. ¿Sabes qué tienen en común esta pizza? ¿Esta rutina de ejercicios? ¿Vacaciones con tu familia? ¿O entretenerse como todo un gamer? Que al adquirirlos con tus medios de pago del BN, recibís beneficios en comercios afiliados. Únase al canal de WhatsApp de 13 Noticias. Con su teléfono celular, coloque la cámara para leer el código QR en pantalla. Una vez que acceda, recibirá un enlace al cual debe ingresar y ya formará parte de nuestra comunidad. Así recibirá las informaciones de última hora, lo más importante del día y los videos de 13 Noticias. Manténgase informado a toda hora con sinartdigital.com y en 13 Noticias. Esta semana en nuestras regiones, visitaremos Flores, el cantón más pequeño del país. Presentaremos su historia, proyectos municipales, los helados de Sorbetera, el emprendimiento Cositas Divinas, el gran artista plástico Floriberto Barrantes y el mercado gastronómico atípico. Nuestras regiones, lunes 2 de la tarde, miércoles y viernes 4 y 30 de la tarde y domingos 6 y 30 de la mañana. Por Canal 13, nuestro canal. Hola, ¿qué tal? El tema de la ciberseguridad es un asunto de todos y todas. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Pero ciberseguridad? ¿Y eso qué es? Pues es proteger nuestros datos, todos los datos nuestros, personales, familiares, pero sobre todo los financieros. Porque usted no quiere que los enemigos de lo ajeno tengan acceso a ese dinerito que tanto le ha costado. Por eso vamos a hablar esta semana en Una Mirada sobre consejos sobre ciberseguridad. Le esperamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Su Lado Positivo. Y como les contábamos antes de irnos a un corte, las lluvias en nuestro país ya están en lo más y mejor. Incluso se han presentado algunos desbordamientos de ríos y demás. Y ante la eventualidad de una inundación en ciertos sectores del país, siempre es importante proteger a todas las personas, pero por supuesto que también a nuestras mascotas, ¿verdad? Cómo actuar y cómo cuidarlas en una ocasión especial como esta. Para hablarnos acerca de eso, ya me encuentro aquí con doña Silvia Cotto. Ella es la presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, Silvia. Muchas gracias, Jennifer, más bien por el espacio de toda la estimable audiencia de Lado Positivo por tenernos de nuevo. No, muchas gracias a usted. Y de verdad que siempre pensamos en ponernos a salvo, ¿verdad? Niños, adultos, adultos mayores también. Pero no pensamos a veces en las mascotas y siempre hay que rescatarlas y cuidarlas en una eventualidad como esta. Empezamos. ¿Cómo hacemos, Silvia? Vaya dándonos una serie de tips para que sepamos cómo actuar ante esto. Ahí, Jennifer, creo que lo principal sería considerar, bueno, si vamos a hablar primero de las mascotas y en algún momento me gustaría también hacerte recomendaciones para toda la parte de animales de producción, porque también en el lado positivo estoy segura que llega mucha gente de zonas rurales, ¿verdad? Claro que sí. Que tienen también pues especies mayores o especies productivas. Pero en el caso, por ejemplo, de las mascotas o en general, lo que debemos de pensar es que tenemos tres fases. La primera es la prevención, ¿verdad? ¿Cómo nos preparamos ante cualquier situación de estas? Después tenemos el momento en que se da una situación de estas, ¿cómo lo abordamos? Y después de que pasa una situación de emergencia de estas, ¿qué es lo que sigue? ¿Verdad? ¿Cómo se afronta ese espacio? Entonces, en la parte de la prevención y de la preparación es importante tener en cuenta, igual que nos decían chiquitos con los temblores, ¿verdad? Hay que dejar los zapatos cerca de la cama, un suéter, el foco con baterías, ¿verdad? Un radio de transistores, decían en esa época. Igual tenemos que tomar ciertas prevenciones en ese caso. Más cuando ya sabemos que entró la época lluviosa, ¿verdad? Y que pues hay ciertas zonas del país que ya son propensas a vivir este tipo de emergencias. Entonces, es muy importante en el caso de las mascotas, primero, valorar si la mascota padece de alguna enfermedad de tipo crónica, ¿verdad? Entonces, tiene que consumir algún tipo de medicamento de forma rutinaria, pues tiene que tener su estoxito, ¿verdad? Su botiquincito de primeros auxilios, donde tenga sus medicamentos, tenga también la frazada, un platito de comida, ¿verdad? Un poco de alimento también, una botella por lo menos con agua, ¿verdad? Una botellita por lo menos de un litro ahí en un maletincito, ¿verdad? Que eso sea como... Que eso nada más lo agarre y corte. Exactamente, exactamente. Que eso fuera como el maletincito de la mascota. Así como todos los demás miembros de la familia toman sus prevenciones, tengamos también el maletín listo de una situación de urgencia para la mascota. Lo otro es que los tengamos debidamente identificados, ¿verdad? Es muy importante que ellos cuenten con un collarcito, con alguna placa, con el número de teléfono de contacto del tutor y el nombre, ¿verdad? En el caso de aquellos que... De extravío. Exacto, que puede haber extravío o que por alguna razón se separen de sus núcleos familiares, pueda ser más fácil, digamos, reencontrarlos con sus tutores. Lo otro que es importante es que bajo ninguna circunstancia, ante la situación inminente de tener que abandonar la casa, ¿verdad? Y que tal vez no se nos permite llevar a la mascota con nosotros, es importante que la mascota no esté amarrada, ¿verdad? Porque en una situación de inundación o en una situación de tormenta, con rayería, con truenos, que tal vez la mascota no lo puede tolerar muy bien porque entra en pánico, si están amarrados podría muy fácilmente lastimarse, incluso estrangularse, ¿verdad? También si, por ejemplo, empieza a subir el nivel del agua y la mascota está amarrada a un lugar, no va a tener la capacidad de poder escalar a una zona más alta para poderse poner a salvo. Y hasta nadar, porque algunos saben nadar perfectamente. Ellos nadan por instinto, ellos nadan. Entonces, y por instinto van a buscar tratar de ponerse en zonas más altas a salvo, pero si los tenemos, los dejamos amarrados, pues les quitamos esa posibilidad. Entonces, eso es importante ahí. Cuando ya se da la, la, si nos permiten evacuar, digamos, si la familia tuviera que evacuar y se les permite evacuar con la mascota, es muy importante lo que te decía, que lleven su collar, su plaquita, correa, ¿verdad?, para poder tener control y sujeción de ellos. Este, y pues evidentemente estar pendientes, ¿verdad?, ser tutones responsables y estar pendientes de lo que está haciendo nuestra mascota en todo momento, no perderla de vista. En el caso de que no podamos desplazarnos de nuestras viviendas con ellos y tengamos que dejarlos tomar estas otras previsiones que te decía. Y pasado el momento, digamos, o la crisis, ¿verdad?, si después hay que tener, por ejemplo, las personas o los núcleos familiares están en albergues y la gente de las... Exacto. La gente, por ejemplo, de la comisión de emergencias y todo esto, van a tener enlaces ahí donde van a decir, bueno, quienes tenían mascotas, porque entonces coordinan con el Senasa para tratar de hacer la recuperación de las mascotas o de los animales cuando ya la zona de desastre, ¿verdad?, sea una zona segura. Cuando ya no corren riesgo. Exactamente. Entonces, ahí es muy importante proporcionarle toda la información a la gente, ¿verdad?, si llevaban alguna, pues, correcta identificación. Si uno tiene, pues, alguna fotografía de la mascota, también puedes enseñarla para que sea más fácilmente ubicable. Y posterior a eso, ya ha pasado todo el evento, ¿verdad?, siempre es bueno acercarnos al médico veterinario de confianza para que pueda hacerle una valoración, un chequeo médico a la mascota, porque no sabemos a qué pudo haber estado expuesta en ese rato que tal vez estuvo separada de su núcleo familiar, ¿verdad? Claro, tienen que valorarlas, muy importante. Vamos a hacer, Silvia, una pequeña pausa para recordarle a la gente que nos está viendo que puede llamarnos al 2220-7550 para que usted hable directamente con la especialista si tiene alguna duda o bien nos puede dejar sus consultas y ya casi nosotros vamos a prepararlas para que Silvia también nos colabore con la respuesta. La valoración médica, estábamos ahí, que es muy importante también luego de que son rescatadas. Claro, porque tenemos que considerar que en una situación de desastre natural, sea en este caso, por ejemplo, inundaciones, pero podría ser, como hemos tenido en el pasado, cinchona, ¿verdad?, o sea, terremotos, incendios, cualquier tipo de evento. Es importante la valoración que pueda hacer el profesional posterior a eso. ¿Por qué? Porque puede haber habido una situación, bueno, hubo una situación altamente estresante para el animal. Dependiendo de las particularidades de cada uno de los animales, algunos manejan mejor ciertos entornos y ciertos desafíos como esos, ¿verdad?, y otros son mucho más temerosos, mucho más nerviosos o mucho más reactivos, y entonces las consecuencias de verse enfrentados a una situación así, pues puede traer consecuencias distintas, ¿verdad? Y lo otro es, por ejemplo, en el caso de las inundaciones, hay que considerar que estas aguas van a venir con de todo, ¿verdad? O sea, pueden venir contaminadas, pueden servir como un vector de transmisión de parásitos y de algunos otros patógenos que podrían ocasionarles algún tipo de enfermedad. Si estuvieron mucho tiempo expuestos también a las condiciones húmedas, podrían haber aparición de ciertos hongos oportunistas, ¿verdad? Podrían haber incluso padecimientos de tipo respiratorio después de haber estado mojados, ¿verdad?, tal vez en un clima frío por periodos un poquito prolongados. Entonces, ahí es fundamental acercarnos al médico veterinario de confianza para que pueda hacer una valoración de la mascota. Si tiene que darle algún tratamiento, lo puede darle, puede dar la orientación y las indicaciones a los tutores y atajemos el problema cuando todavía no se nos haya complicado, ¿verdad? Claro que sí. Sí. Silvia, muy importante lo que usted decía, que pueden haber mascotas que incluso pueden llegar a traumarse, digamos, después de vivir un evento como tal, en caso de que tengan que salir sin poder llevárselo, por ejemplo, pueden quedar como con ese trauma. Hay que entender que en los animales domésticos y especialmente en las mascotas, el vínculo emocional que forman con sus tutores o estas unidades vinculares que podría ser toda la familia o si es solamente un tutor el que vive con ellos, es muy estrecho. Entonces, también la separación lo vemos en condiciones normales, que hay algunos pacientes que sufren de ansiedad por separación porque tienen un apego demasiado fuerte con el tutor, ¿verdad?, y que entonces simplemente el tutor sale de vacaciones o va a trabajar y eso le repercute emocionalmente a la mascota, ¿verdad?, y en su psicología, por decirlo así, ¿verdad?, en su salud mental se puede ver un poquito comprometido y pasa por momentos de angustia y ansiedad y eso nos puede traer otras implicaciones físicas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos pacientes que pueden llegarnos a generar colitis por estrés, pueden llegarnos a generar gastritis, pueden llegarnos a generar incluso alguna cistitis, alguna infección en vejiga del mismo estrés que ellos sufren de esa ansiedad por separación y eso estamos hablando de condiciones normales. Ahora imagínate en un evento de este tipo donde además de la separación está toda la vivencia de truenos, de rayería, de retumbos, de subida del nivel del agua, ¿verdad?, la percepción de abandono también, que bueno, no están mis tutores acá. Entonces, hay que tomar esas cosas ahí en cuenta. Ahora, Silvia, muy importante también manejar la parte de animales más grandes a los que no podemos tal vez llevar en un rescate que llevas el perrito o el gatito alzado y lo puedes llevar así. Estamos hablando de ganado, etcétera. ¿Cómo manejarlo en estas circunstancias? Ahí lo principal, Jennifer, es la prevención y la planificación, ¿verdad? Normalmente, como te decía, ya sabemos que hay ciertas zonas del país que son propensas a tener que sufrir estos embates de la naturaleza, ¿verdad?, o climatológicos. Entonces, ahí es muy importante planificar con tiempo. Debemos de disponer de un lugar en la propiedad que pueda funcionar como una zona de refugio para los animales. Ojalá que quede en una zona más elevada que el resto para que no sea, porque si lo ponemos en el bajo, ¿verdad?, y vamos a tener una inundación, pues esa va a ser la primera zona que se va a inundar. Entonces, tratar de buscar que esta zona de refugio quede en una porción más alta, más elevada, que sea de fácil acceso también, ¿verdad?, en caso de que las personas después tengan que venir a recuperar los animales, les sea fácil poder agarrar y sacarlos y recuperarlos. Tratar de evitar también, pues por ejemplo, en la infraestructura, porciones de la infraestructura que podrían ocasionarles daño. ¿Qué es eso?, bueno, picos de latas, correcto, latas mal puestas, varillas que están salidas, ¿verdad?, o sea, hacer una revisión, pues no se trata de que el lugar sea perfecto, porque uno sabe que a veces en condiciones de granja o de finca es complicado, pero sí tratar de minimizar los daños adicionales. Y lo otro, tener debidamente identificados a los animales, ¿verdad?, y tener, contar con un inventario también de los animales, idealmente. Porque en el momento en que se da una situación de estas, de crisis, lo primero va a ser tratar de poner a la gente a salvo, ¿verdad?, y después, eventualmente, cuando la zona de desastre ya se considera una zona segura, entran, por ejemplo, el CENASA, ¿verdad?, en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias, a hacer el rescate de los animales y la reubicación. Entonces, cuando ya llegamos a esa parte, es importante para el CENASA poderle suministrar la información y que ellos puedan validar que en la finca tal habían tantos animales para ver si realmente están todos ahí o si están haciendo falta, ¿verdad? Porque también los animales que se puedan perder en una situación de estas, en especial animales grandes o de producción, no es lo mismo que si alguno de ellos se nos golpeó, se nos quebró, lo que sea, y queda en alguna zona de difícil acceso y pueda fallecer ahí solito, ¿verdad?, también se convierte en un foco, digamos, de contaminación, ¿verdad?, sería posteriormente un cuerpo en descomposición que hay que tomar ciertas prevenciones. Entonces, es importante saber cuántos animales realmente tienen en cada finca para ver si están haciendo falta algunos y hay que buscarlos en los alrededores. Perfecto, Silvia, tenemos unas consultitas, vamos a recibir la primera, es en redes sociales, así que le pedimos a nuestros compañeros que si nos las pueden ubicar ahí en pantalla para que Silvia nos colabore. Vamos a ver si la tenemos lista. Ahí está, dice, mi perro es un saguatito pero se pone muy nervioso y aquí por mi casa algunas cosas ya se han inundado, ¿qué hacer con él? Bueno, lo que decíamos, ¿verdad?, como que se asustan, se trauman. Exacto, y también ahí es muy importante el conocimiento que tiene el tutor de su mascota, ¿verdad?, como decía el televidente o la televidente, ya sabe que se pone nervioso. Entonces, bueno, ahí buscar el acompañamiento de su médico veterinario y confianza porque puede ser que nuestro veterinario nos haga algunas recomendaciones de manejo, ya sea con suplementación de algunos medicamentos o de algunos principios naturales, ¿verdad?, medicamentos pero de origen natural que pudieran ayudar al animal a estar un poquito más tranquilo en estos momentos. Las otras indicaciones, las mismas que hablamos, ¿verdad? Si sabe que se pone nervioso, ver si el veterinario le puede sugerir algún producto en especial para que le ayude a controlar un poco el nerviosismo. Y lo otro es permitirle, bueno, que esté debidamente identificado y que no esté amarrado en ningún momento en la casa. Si sufre de temor, por ejemplo, a los retumbos, a la tormenta, es también importante garantizarle algún espacio en la casa. Puede ser la transportadora o puede ser un espacio donde le funcione como una cuevita que lo pueda ver como un refugio y eso le funcione también como un poco... Si es, por ejemplo, la transportadora y le ponemos una cobija o le ponemos un paño encima y la mascota está acostumbrada a entrar ahí, puede empezar a vivenciarlo eso como una zona de refugio y le puede ayudar a calmarse. Otras cosas que a veces hacen también las personas es poner el televisor o poner el equipo de sonido con música que les ayude a tranquilizarse, ¿verdad?, un poquito más alto. Cerrar las cortinas también porque si tenemos relámpagos, ¿verdad?, de rayería y todo eso, los destellos también en los que son nerviosillos les puede afectar un poco más. Entonces, pues cerrar las cortinas y todo eso nos ayuda también a bajar ese tipo de estímulos. Ok, perfecto. Tenemos otra consultita. Vamos a ver si ya está listísima para que Silvia nos colabore. Dice, vivimos cerca de un río y la perra que tenemos siempre se va para el río, apenas empieza a llover, pero me preocupa que se ahogue. Sí, ¿qué hacemos en ese caso? Porque me imagino que la tienen libre, ¿verdad? Sí, ahí tomar las previsiones, ¿verdad? O sea, si ya sabemos que la perrita tiene esa tendencia, el problema no va a ser tanto que ella se ahogue porque no sepa nadar, porque ellos, como te decía, instintivamente saben nadar, pero cuando empiezan las lluvias tenemos el riesgo de que en cualquier momento nos bajen cabezas de agua, ¿verdad? Entonces ahí el riesgo es otro, que es que tal vez la perrita esté en la ribera del río, ¿verdad?, en la orilla del río y puede haber una cabeza de agua que baje, muchas veces estas cabezas de agua pueden llevar troncos, desgraciadamente a veces hasta pedazos de electrodomésticos baja, ¿verdad?, en los ríos. Sí, la golpean. Podrían golpearla y podrían arrastrarla, entonces ahí es donde hay que tener cuidado, tratar de empezar a cambiar esa conducta que ella tiene, ¿verdad?, y más bien propiciarle que cuando empiecen las lluvias generarle algo atractivo para que ella esté más bien dentro de la casa o cerca de ellos y ya no sea tan tentador irse para el río, ¿verdad?, ya sea juego, sea afecto, sea compartir con ella o en algunos que el motivador es la comida, ¿verdad?, entonces también tratar de tenerla chingadita y conquistada ahí para que trate más bien de quedarse dentro de la casa. Perfecto, muchas gracias por los consejos, Silvia. Vamos a ver, ¿tenemos una consultita más? Ya casi está ahí lista. Ajá, dice, vivimos en Guanacaste y tenemos perros que cuidan el ganado, pero últimamente está lloviendo demasiado y si nos inunda el terreno, no sabemos qué hacer con los perros. Ok, y en esos casos, nuevamente, que están debidamente identificados, ¿verdad?, si son perros de pastoreo, de cuido del ganado, pues los van a tener libres probablemente todo el tiempo, entonces ahí es importante poder garantizar las zonas de refugio, así como el ganado va a tener sus zonas de refugio también, que los perros puedan tener también una zona de refugio, ¿verdad?, donde ir y guarecerse y ojalá que quede también un poco en alto para que les permita a ellos ponerse por encima del nivel del agua si empieza a subir el, por caso de inundación, empezar a subir el nivel del agua. Lo otro que es importante valorar es si siempre cuando están ahí empieza a llover no tienen otra opción más que tener a los perros totalmente sueltos, ¿verdad? Podría ser que estén cuidando al ganado en horas específicas y entonces cuando no están en esa labor pudiéramos tenerlos reubicados en otra zona, igual un poquito hacer, como hablamos de la perrita del río, ¿verdad?, tratar de hacer un cambio en la parte de manejo, de tratar de estimularles a ellos con otras cosas que permanezcan en otra zona que sea de menor riesgo. Si no estuvieran haciendo su labor, ¿verdad?, ya si no tienen otra opción y tienen que tenerlos sueltos a la intemperie, pues que estén debidamente identificados y poder proporcionarles algún espacio donde puedan guarecerse ahí de la inclemencia del tiempo. Perfecto, Silvia, muchas gracias por habernos acompañado y ayudarnos porque sé que ayudamos a muchísimas personas con este tipo de intervenciones. ¿Dónde los pueden ubicar, horario de teléfono, por si la gente quiere contactar con ustedes? Sí, ahí pueden seguir las redes sociales del Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica, nos encuentran en Facebook como Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica, nos encuentran en Instagram también como ColvetCR y la página institucional también que es www.colegioveterinarios.r.cr que ahí está en la pantalla, ahí pueden verificar información y en redes sociales pues ahí estamos constantemente compartiéndoles información valiosa para los tutores y para toda la población en general, así que esperamos que nos puedan seguir ahí en redes. Muchas gracias, Silvia, por habernos acompañado y la esperamos pronto aquí en su lado. Un gusto, Jenny, más bien muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Silvia. Nosotros vamos a continuar y ahora les contamos que algunas personas que sufren o enfrentan situaciones de ansiedad, estrés y otros trastornos podrían encontrar una solución en sus mascotas. Esto gracias a la educación que se les puede dar. De esto hoy nos habla nuestro compañero Sergio desde Ulicori, donde está en un curso especial. Adelante, Sergio. Compañera, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo y toda la gente que nos está siguiendo a través de la señal de Canal 13. Normalmente, el día que dedicamos a mascotas tratamos de ofrecerle, obviamente ahí en set es muchísimo más común siempre todos los temas que tengan que ver con mascotas que se abordan allá, pero yo también cuando ando en la calle y me entero o me invitan porque haya pasado alguna situación particular que necesitamos que nuestro público sepa, pues yo aprovecho, por supuesto. Y esta es la ocasión de hoy. La gente de Ulicori nos recibe, nos atiende en esta partecita, en donde nos encontramos en este momento, porque ellos este mes de julio van a estar abriendo. Bueno, ya está abierta la matrícula, pero ofreciéndole al público una capacitación, una serie de talleres, un curso, que tiene que ver con la posibilidad de convertir en su perro en un perro de apoyo emocional y saber cómo sacarle provecho. Esa es la verdad. Alejandro del Valle es psicólogo docente de Ulicori y nos acompaña esta mañana para hablarnos precisamente sobre este curso y demostrarnos algunas cosas. Agradecerle que esté con nosotros. ¿Cómo me le va primero, don Alejandro? También usted, encantado de este espacio. Muchísimas gracias, de verdad, por atendernos. Muchas gracias a Sukia, a Sukia, a Sukia, a Sukia, a Sukia, que está aquí también, por supuesto, y que es quien nos va a estar ayudando, ejemplificando este tema. Yo primero tengo que preguntar, ¿este curso forma parte de la carrera de...? Este curso es un anexo de la maestría de familia, ¿verdad? Ok, perfecto. Desde la maestría sale, como quien dice este curso, para ofrecérselo a todo el mundo, que es la maestría en, díganme, terapia sistémica. Es como se llama la maestría. Pero, ¿este curso lo puede llevar quién? Cualquier persona. Básicamente puede llevarlo cualquier persona que tenga un perro de apoyo emocional, ¿verdad? Y que quiera, básicamente, mejorar las habilidades sociales de su perro, ¿verdad? Que esa es la parte más importante. Ok, entrémosle en esta partecita también, y ya que así más adelante, y ahí en cintillos de pantalla, también van a estar viendo la forma en la que se pueden matricular, el horario que tiene y todo el asunto. Pero, expliquémosle a la gente qué es un perro de apoyo emocional. Ok, un perro de apoyo emocional, ¿verdad? Es cuando la persona tiene una condición en donde los niveles de ansiedad o indicadores en depresión le afectan un poco su funcionalidad. Y la presencia y la tenencia del perro hace que esa persona pueda enfrentar más exitosamente estos retos, tanto de los estímulos ambientales como las actividades en vida diaria. Entonces, cuando está con su perro, se siente más fortalecida porque por el vínculo al perro le genera bienestar, le genera una sensación de seguridad, de acompañamiento, ¿verdad? Entonces, esa persona se atreve a hacer cosas, digámoslo así, que no haría sin el perro. Tenemos que hacer una diferencia, Alejandro, entre lo que la gente entiende como un perro de asistencia o un perro, sí, se conocen así, ¿verdad? Como perros de asistencia, que son estos que la gente puede ver como una persona no vidente o que tiene una discapacidad visual y se hace acompañar por un perro guía o algún otro tipo de perros y perras, por ejemplo, que ayudan a personas que tienen, eso es un animal de asistencia, diferente de un perrito o una perrita, de apoyo emocional. ¿Cuál es la diferencia? Es correcto, ok. El perro de asistencia, ¿verdad? Hay varias clasificaciones. Está el perro para personas no videntes, ¿verdad? El perro de alerta, que es para personas no oyentes, ¿verdad? El de alerta médica, que es cuando a nivel de diabetes hay un bajonazo, ¿verdad? El perro de apoyo psicosocial o mal llamado perro de asistencia psiquiátrica y el de usuario en silla de ruedas. Todos estos perros tienen la característica de que pasan por un adiestramiento para poder realizar las funciones que la persona por su condición no puede realizar, ¿verdad? Y las hace más independientes y más autónomas. Ok. Yo, y mucha gente que, por ejemplo, sigue TikTok, ha visto muchísimos videos, por ejemplo, de personas que son autistas. Correcto. Y perros que llegan a ayudarlos en un momento de crisis. Correcto. O un momento de, sí, sí, desencadenante de alguna crisis. Ahí es, eso es como un perro de apoyo emocional. No, eso es un perro de asistencia. Es correcto. Que entraría dentro de los perros de asistencia psiquiátrica. Porque el perro tiene que hacer algo por la persona. Y para hacer algo ha recibido ese adiestramiento. Es correcto. Ahora, hay también un protocolo internacional que establece que el perro debe, debe más o menos acumular 220 horas de formación certificadas y se inicia muchísimas veces después del año de edad. Entonces, estamos hablando de algo muy detallado, muy sistematizado y muy formal. Ok. Vamos a ponernos de pie. Yo le voy a pedir a mi compañero Mauricio que tenga cuidado con una grada que hay ahí para que suba un poquitito. Nosotros nos vamos a poner de pie en este primer bloque para ir mostrándoles a ustedes un poco lo que haría, y usted me dice si estoy diciendo algo incorrecto, lo que haría un perro de apoyo emocional como Zucchia. Zucchia es un perro de apoyo emocional. No, Zucchia es una perra que está siendo formada para terapia asistida. Oiga, entonces levántese, Zucchia. Pero tu pregunta me encanta porque va a servir mucho para desmitificar, ¿verdad? Zucchia, levántese. Levántese. Las personas tienen un poco, digamos, de confusión en el objetivo y en las funciones. Ok, un perro de apoyo emocional no requiere entrenamiento. Porque lo que define la ayuda es el vínculo con la persona. Cuando hablamos de vínculo, hablamos de que deseo que esté cerca y su cercanía y su permanencia me genera seguridad. Pero el tema en el perro de apoyo emocional es un tema de habilidades sociales, ¿verdad? Ok. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona que sufre de ansiedad social, eso no significa que yo no anhele el contacto ni que yo no quiera, por ejemplo, salir a tomarme un café. Pero resulta que por mi condición a mí me da mucha ansiedad irme a sentar a un lugar en donde hay personas, en donde hay multitud y el hecho de hablar con alguien. Pero con mi perro, yo me siento muy bien. Entonces, esto que ella está haciendo es lo que no debe hacer un perro de apoyo emocional. O sea, Zucla. Es un concepto muy sencillo, pero complejo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de educación. No estamos hablando de entrenamiento. Estamos hablando de educación y de convivencia. Pero voy a interrumpirlo, Alejandro. Lo que está haciendo es incorrecto porque lo está haciendo conmigo. Es correcto. ¿Por qué? Porque el perro no debe invadir el espacio vital de las otras personas. ¿Por qué? Porque yo no sé si la persona a la que mi perro le invade el espacio tuvo una mala experiencia con un perro y le da ansiedad o bien no quiere que mi perro lo ensucie. Entonces, este comportamiento es el que debería tener el perro. Para eso, usamos distractores, ¿verdad? Con el perro. Como los premios. Como los premios. Exactamente. Entonces, a la hora en que vos querés establecer el contacto, dale otra vez y intenta. Venga, Zuccia. Yo tengo a la perra y yo genero un distractor. Entonces, voy enseñándole a mi perro que en presencia de otras personas debe mantenerse tranquila. Es más, esto deberíamos de enseñárselo a los chiquitos también. No importa lo que le estén ofreciendo ni lo que le estén diciendo otras personas, él tiene que quedarse con esa persona a la que pertenece o con quien ha establecido ese vínculo. Es correcto. Alejandro, yo tengo que devolver el pase ya, pero antes le recordamos a la gente, este curso, taller que se va a estar impartiendo empieza en la segunda quincena del mes de julio. Es correcto. El 17 de julio, miércoles 17. ¿Todo el mundo se puede matricular? Todo el mundo. Eso sí les voy a decir. Recuerden, se llama... Educando a mi perro de apoyo emocional. Exacto. El cupo, y es completamente entendible, tampoco es enorme. Es correcto. Y hay dos posibilidades, que la persona pueda hacer el curso con perro y sin perro. Es correcto. Pero, son poquitos los que pueden llevar el perro. Es correcto, son seis, ¿verdad? Ajá. El cupo es de 20... Personas. Personas, pero solo seis pueden asistir con perro. Con perro. Es correcto. Ok, más adelante les vamos a estar diciendo, este curso es de cuatro sesiones o cuatro días, tienen que ir una vez por semana, creo que es, ¿verdad? O sea, van esta semana, luego la siguiente, la siguiente, hasta completar cuatro y tiene un costo de 57 mil colones. Es correcto. El número de WhatsApp, usted, este, don... Sin perro, ajá. Sin perro es 56 mil... 56 mil 700. Y con perro es un poquito más, es 67 mil 500. Exactamente. Y hay un número de WhatsApp, que también hay en cintillo de pantalla, ustedes lo están viendo, y es el... 252883 doble 0. Exactamente. Voy a devolver el pase, compañera. Más adelante, entonces, continuamos conversando un poquitito sobre lo que es esto de perros, de apoyo emocional, y si el suyo, si ese perrito que está ahí en su casa y que nos puede mandar fotos en redes sociales para ver, y yo lo voy a valorar y yo voy a decir, ese sí tiene potencial para convertirse en un perrito de apoyo emocional. No, es mentira. No, pero mándenos fotos de sus perros ahí en las redes sociales, en Facebook, de su lado positivo, en la transmisión en vivo que tenemos en este momento, mándenos fotos de sus perritos, porque Alejandro nos va a decir después si se podría convertir en un perrito de apoyo emocional. Pregunta que dejo al aire es, muchos de nuestros perros en Costa Rica, muchos son perros familiares. Esto quiere decir que viven en una casa donde hay un papá, donde hay una mamá, o tal vez no hay un papá o no hay una mamá, pero hay hijos, ahí está el tío, ahí está el abuelito y hay varios integrantes. Y a veces alguien dice, el perrito es mío, pero en realidad es de la familia. Entonces, ¿de quién podría convertirse de apoyo emocional en la familia si es de todos? Eso me lo contesta cuando regresamos. Con mucho gusto. Vamos a hacer, a devolver el paso y ya casi regresamos hasta la Ulicori, compañera. De acuerdo, Sergio, muchísimas gracias y definitivamente interesante esa última consulta, vamos a estar al pendiente. Nosotros hacemos una pausa, pero ya casi volvemos con más información que usted no se puede perder, porque vamos a hablar acerca de un destino turístico que le va a encantar y que está muy cerca aquí de San José. Para tener tu casa propia con el estrés más bajo del mercado, solo tienes que saber tres cosas. Cuánto dinero necesitas, la cantidad de años que quieres pagar y el plazo en el que deseas materializar tu proyecto. Asesorate y hacerlo realidad con el INBU. Este y todos los sábados les esperamos en la Rueda de la Fortuna para disfrutar de una tarde llena de emociones, de diversión y por supuesto de muchos millones de colones. Aquí, en SINAR Canal 3. ¿Qué es un ídolo? Una especie de símbolo de lo que los demás son o quieren llegar a ser. ¿Que tiene características extraordinariamente talentosas? Pues uno mismo con otra piel. Acompáñenos esta semana en Cascarita, el programa que muestra el fútbol por dentro. Cascarita, sábados a la una y treinta de la tarde por Canal 13, nuestro canal. Hola, les habla el doctor José Fon, farmacéutico y experto en soluciones alternativas. Para estos días de diarrea, les recomiendo que tomen agua de arroz. El agua de arroz nos ayuda a reducir el movimiento intestinal, por lo tanto tiene un efecto antidiarreico, pero además de eso, nos alimenta, nos rehidrata y también nos alivia esos malestares estomaqueles que vienen acompañados con estas deposiciones frecuentes. Entonces ya sabe, consuma agua de arroz las veces que usted quiera durante el día. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Su Lado Positivo. Y bueno, quiero enviarles un saludo muy especial a todos estos niños y jóvenes que están participando de los Juegos Nacionales. Y bueno, un gran talento de verdad, todos estos muchachos y muchachas que están ahí en diferentes zonas de nuestro país participando y dando su mejor esfuerzo. Un saludo muy especial para mi sobrino Saúl, que también está participando ahí. Y llovieron récords en la alterofilia ayer martes en los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales Guanacaste 2024. Vamos de inmediato con este resumen. En el tercer día de la alterofilia de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales, Guanacaste de 2024, se vivió una jornada llena de récords desde el gimnasio del Colegio Técnico Profesional de Ojancha. El alajuelense Ignacio Maroto se subió a lo más alto del podio a lograr un arranque de 114 kilogramos. La segunda posición se la adjudicó Isaac Rojas de Santo Domingo con un peso de 113 kilogramos, arranque que lo coronó como nuevo récord junior absoluto, en tanto que la tercera posición fue para el escasuseño Marcelo McFarlane con 111 kilogramos. McFarlane batió el récord junior absoluto en envión, levantando un peso de 142 kilogramos, que lo colocó en la segunda posición del podio, mientras Maroto le arrebató la primera posición con 143 kilogramos. Isaac Rojas se dejó la tercera casilla. Mientras tanto, en la modalidad de total, el alajuelense dijo presente y se colgó la presea dorada con 257 kilogramos, seguido por McFarlane con 153 kilogramos e Isaac Rojas con 246 kilogramos. En la categoría U17 masculino 81 kilogramos, el también alajuelense Darren Carmona, dirigido por el ex-acleta olímpico Christopher Linton, dio un golpe de autoridad al colgarse las tres preseas doradas en disputa. La segunda posición fue para el orgullo santacruceño Wesley Gutiérrez, quien además portó su tradicional sombrero, y Leandro Godínez, del Cantón de Parrita, se dejó la tercera posición. Por su parte, en la competencia femenina, la escasuceña María Gómez se coronó como la campeona absoluta de la categoría U17 femenina 71 kilogramos, al levantar 61 kilogramos en arranque y 75 en envión, para un total de 136 kilogramos, pesos que la posicionan como la poseedora del nuevo récord absoluto en los Juegos 2024. Isabela González, representante del Cantón de Santo Domingo, se adjudicó la segunda posición, seguida por Camila Oviedo de Santa Ana, quien logró el tercer puesto en arranque, mientras Sophie Solís, de Santo Domingo, obtuvo la medalla de bronce en envión y total. En la categoría sub-23 femenina 71 kilogramos, la Josefina Eva Briceño se colgó las tres preseas doradas, al levantar 80 kilogramos en arranque y 102 en envión, sumando un total de 182 kilogramos. Sin embargo, Jiménez obtuvo la segunda posición en envión y total, y Briceño, por su parte, se adjudicó las dos preseas de bronce. En el atletismo también hubo actividad, la jornada deberá complementarse hoy, pero de nuevo en Arajuela logró conquistar varias de las medallas de hoy. Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales Guanacaste 2024. La organización debió suspender las pruebas de velocidad de campo, como el salto con pértiga, los eventos con vallas y algunas competencias de lanzamientos, en vista que las condiciones no eran aptas para los atletas y jueces, por lo que se apostó por salvaguardar su integridad, así como la del público y el staff. Las pruebas que sí se realizaron fueron las de fondo, como los 10.000 metros de la marcha atlética y los 600 metros planos, entre otras. Al final de la tarde, el representante del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Arajuela cerró al frente la tabla de medallas, con nueve preseas alcanzadas, 5 de oro, 1 de plata y 3 de bronce. Seguida de Oriamuno, con 4 de oro, 4 de plata y 3 de bronce. Santa Cruz, que ahora es tercero, se llevó 4 de oro, 3 de plata y 5 de bronce. Seguido de Grecia, 4 de oro, 1 de plata, 4 de bronce. Y Cartago, 4 de oro, ninguna de plata y 2 de bronce. Este martes aparecieron los dos primeros récords de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales Guanacaste 2024 en el atletismo. Uno lo consiguió Alondra Valerio Ramírez de Cartago en el Eclatón U13, al alcanzar un total de 2.640 puntos. Y el otro fue logrado por Valentina Díaz Flores de Grecia en el Eclatón U15, al alcanzar 3.509 puntos. Para hoy miércoles, la quinta y sexta jornadas se estarían desarrollando de manera normal y se realizarán las pruebas que no se lograron desarrollar en la tarde del martes por problemas climáticos. Y fue un verdadero golazo lo que metió Alcantón de la Unión en las semifinales del fútbol femenino. Vamos a repasar las acciones. El último partido de la fase de grupos del fútbol femenino de los Juegos Deportivos Nacionales 2024 deparó un triunfo 1 a 0 de la Unión sobre Escazú. De esta manera, la Unión confirma el boleto a semifinales, mientras que el primer lugar queda para Escazú, por diferencia de goles, superando al representativo de Heredia. Durante la primera mitad se presentó un juego bastante lleno de emociones y muy disputado en media cancha, y aunque se tuvieron algunas llegadas de peligro, la anotación no apareció. Al minuto 67 llegó la primera y única anotación de la jugadora Diaccini Carpio, quien puso al conjunto de la Unión en ventaja en el marcador. Hoy miércoles se estarán disputando en los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales Guanacaste 2024 las competencias de boxeo con doble jornada, alterofilia, semifinales de fútbol femenino, doble jornada de atletismo, semifinales de balonmano y finales de voleibol de playa. Bueno, y ahí tenemos el medallero, vamos a ver, tenemos la información de San José con 48 medallas de oro, en plata 39, bronce 39, para un total de 126 medallas. Alajuela está en segundo lugar con 18 medallas de oro, 23 de plata, 31 de bronce y 72 medallas en total. Desamparados tiene 14 medallas de oro, 13 de plata, 19 de bronce y 46 medallas en total. Le sigue Belén con 13 medallas de oro, 17 de plata, 11 de bronce, 41 medallas en total. Tenemos también a Escazú con 13 medallas de oro, 12 de plata, 12 de bronce, 37 medallas para un total. Santo Domingo, 12 de oro, 15 de plata, 7 de bronce, 34 en total. Esparza tenemos 10 medallas de oro registradas, 7 de plata, 7 de bronce y un total de 24 medallas. San Carlos tiene 8 de oro, de plata, 4 y de bronce, 9, 21 en total. Limón, 7 de oro, 3 de plata, 6 de bronce y 16 medallas para un total. Montes de Oca, 7 de oro, 2 de plata, 2 de bronce y 11 medallas en total. Vamos a dejarlos con unas imágenes de las semifinales de Balón Mano. Se está jugando en este momento desde Tilarán y ahí lo tienen en vivo. Liberia se enfrenta a la cruz para que ustedes lo puedan observar unos segundos. Este deporte bello. Ahí está solo esto. Bueno, muchas felicidades a todos estos muchachos. Y este lugar que les vamos a presentar a continuación está aquí en San José, pero tiene una energía única que lo hará desconectarse de todo y pasar un rato agradable con su familia y amigos. Le hablamos de Hacienda La Chimba. Bienvenidos a nuestro recorrido por Hacienda La Chimba, un oasis turístico ubicado a tan solo 20 minutos de la capital de Costa Rica en Santana. Este paraíso natural es el hogar de la icónica Mano del Mantra, una imponente estructura metálica forrada con ejes de nuestro café podado, símbolo de conexión espiritual y belleza artística. Con 65 hectáreas dedicadas a la siembra de café y 9 hectáreas destinadas a la conservación de áreas verdes, Hacienda La Chimba ofrece experiencias inolvidables para todos los gustos. Entre sus tours hay muchísimas opciones para todos los gustos. Hacienda La Chimba es una hacienda cafetalera fundada en 1970 por don Ernesto Dubois. Son 68 hectáreas de café, pero en extensión completa son 74 hectáreas y media. Nosotros ofrecemos varias actividades, ofrecemos canopy, ofrecemos tour de café, ofrecemos caminatas, ofrecemos cuerdas altas y también tenemos servicio de restaurante. El Mantra Trail, un sendero de 9 kilómetros que culmina en la mano del mantra. Este recorrido de 3 horas y media promete una conexión espiritual profunda y vistas espectaculares. También está la opción de El Cano Fitur, aventura a través de cafetales con 4 senderos, 8 cables y 2 puentes colgantes. El punto culminante es un cable de 350 metros con vista a la estatua de la Negrita, la patrona de Costa Rica. El Coffee Experience es un viaje de una hora por la historia del café y la hacienda, con degustaciones de café exquisito y vistas a casas antiguas y una réplica de la capilla colonial de Orozi. Las cuerdas altas son un circuito de 11 elementos de distintos niveles, ideal para fortalecer el trabajo en equipo mientras disfruta de vistas impresionantes del Valle Central y el Parque Eólico de Santana. También hay opciones de senderismo con rutas escénicas que ofrecen una experiencia desestresante y saludable, destacando el sendero hacia el mirador de la mano del Mantra y la estatua de Buda. Están completamente bienvenidos a Hacienda La Chimba. Nosotros somos pet friendly, nosotros somos muy, por así decirlo, como decimos aquí, nosotros somos muy chimberos. Todo tuanis, todo, ¿verdad? Es un ambiente muy bonito, tras de que están caminando entre cultura costarricense, ¿verdad? Más que todo para los jóvenes, esto es la raíz de la cultura costarricense. Entonces, quiero invitarlos a que vengan y reconozcan o reencuentren cómo era Costa Rica antes. El horario de la hacienda es de 8 de la mañana a 5 de la tarde con el Tour de la Mano del Mantra disponible de 5 de la mañana a 2 pm. Recuerde que algunas actividades tienen restricciones y requieren reservación anticipada. Hacienda La Chimba es un destino turístico imprescindible que combina naturaleza, aventura y cultura. No pierda la oportunidad de visitarlo. Hacemos una nueva pausa, pero ya casi volvemos con más aquí en su lado positivo. Y es que al regresar de la pausa le vamos a contar los cambios que se van a generar en el GOP a partir de marzo del 2025. Ya volvemos. Cuando no haya acera, caminen por la izquierda, de frente a los vehículos para que puedan ver al conductor y él a ustedes. El niño debe caminar del lado izquierdo del adulto, alejado de la calle. Hagámonos visibles y prevengamos accidentes. Un mensaje de Brigada Vial y COSEVI. Cada día, un especialista para que usted le comunique sus dudas de forma clara y breve. Consulta en directo de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Canal 13, nuestro canal. No te perdás la Rueda de la Fortuna todos los sábados por Canal 13 desde el Auditorio de la Junta de Protección Social. Ari, es que ahora las tardes estarán llenos de emoción y lo más importante todavía, con muchos millones de colores. Así es, Meli. No se pierda la Rueda de la Fortuna por Sinar Canal 13, nuestro canal. Este martes 2 de julio en Código 13 les vamos a mostrar las 5 maneras en que puede proteger su cuenta de PlayStation del robo de los delincuentes. Además, el Internet fijo bajó de precio en un 64% en los últimos años, esto según la SUTEL. Y en nuestro tema de la semana conoceremos un robot espacial que llevará a un grupo de estudiantes ticos hasta Polonia. Les invito para que nos acompañe a las 4 y 30 de la tarde. Continuamos con más de su lado positivo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en su Canal 13. Bueno, y como les comentábamos desde el inicio del programa, el famoso ROP va a sufrir cambios el próximo año, marzo del 2025. Para hablar acerca de estos cambios, ya está con nosotros aquí don Jorge Benavides, el ex asesor financiero y a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, don Jorge, por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, siempre es un placer estar en mi casa, porque considero a su lado positivo mi casa y un tema que se las trae, pero para bien, no para mal. Excelente, eso es lo que queremos justamente, don Jorge, que usted nos aclare, ¿verdad? Porque se ha dicho del cambio, pero ¿qué va a pasar? Hay mucha incertidumbre, entonces tal vez que usted nos ayude con ese ABC para poder entender exactamente qué va a pasar con estos cambios. Por ejemplo, tiene que ver estos cambios con la edad o el año en el que usted nació, más bien. No la edad que tenga, sino el año en el que usted nació. Perfecto. Lo primero que tenemos que aclarar es, te seguís pensionando a la misma 65 años, eso no va a variar, entonces quitemos ese primer mito que es que nos cambiaron la edad para pensionarnos. No, ya está fijada por ley. Número dos, usted va a seguir cotizando al ROP lo mismo que ha venido cotizando siempre. No hay ni un aumento ni una disminución de ese 4.25. O sea, ya usted lo tiene ahí, eso es un ahorro prácticamente que a usted le hacen y que usted va a disfrutar en el momento en que se pensione. Entonces, no vas a sufrir cambios, ¿verdad? En el monto de tu ROP a la hora de pensionarse. Ese sigue siendo el mismo porcentaje. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que la plata del ROP toda se invierte. O sea, ese ahorro no es que va y te lo dejan guardado en una cuenta a nombre tuyo, sino que en estos momentos va todo a una misma canasta, ¿verdad? Y esa plata se invierte. Recordemos que hace unos años, hace uno o dos años, estábamos con la discusión de que el ROP venía teniendo pérdidas y pérdidas y yo me acuerdo que por todos los medios de comunicación se hablaba de que el sistema estaba y el sistema es muy volátil. Después empezó a recuperarse y el año pasado tuvo unos rendimientos extraordinarios. ¿Qué pasa? Esa plata del ROP se invierte en lo que es bolsa. Por tanto, hay un riesgo. Muchas veces se pierde, muchas veces se gana. Es dependiendo de un montón de variables que hay en la economía. Ahora, ¿qué se va a hacer? Se hizo la distribución y ya se dijo, ok, ya no van a estar toda la plata en una misma canasta, sino que ahora, dependiendo de la edad, van a estar en diferentes canastas con diferentes niveles de riesgo. Entonces, traje apuntado por acá. Tenemos cuatro fondos. El fondo A es para personas que son mayores de 55 años, nacidas en 1969 o antes de ese año. El fondo B son las personas que tienen entre 45 y 54 años, personas nacidas entre los años 70 y 79. El fondo C, personas nacidas entre 1980 y 1989. Y después vienen los carajillos, los menores de 34 nacidos a partir del 1 de enero de 1990. Qué triste, pero ya no entro en ese grupo yo. Yo estoy en el B, casi casi tocando el A. Pero bueno, el asunto está en que entre menor edad tenga, su fondo va a tener un mejor rendimiento. ¿Por qué? Porque va a estar en un nivel de riesgo más alto lo que es la inversión. Por tanto, esos chiquillos de los años 90 pueden decir que van a tener a futuro un ROP mucho más alto de lo que vamos a tener nosotros, por tiempo y también por riesgo. El A, que es el primer grupo, es prácticamente imposible generarle un más riesgo, más presión. Por tanto, ese ROP va a quedar así como está, casi no se va a tocar. Y en lo que es B y C, obviamente tenemos una ventaja. Cada cinco años podemos pasarnos o para abajo o para arriba. Eso va a depender de nosotros y lo que queramos para nuestra pensión, que eso es muy importante. Ahora, cosas importantes. Número uno, deje de estar usted en eso diciendo que le devuelvan el ROP. No, el ROP no se toca porque el ROP es una parte de su pensión. Recordemos que las pensiones en Costa Rica son muy bajas. Por tanto, la pensión que usted le va a dar a la caja, por ejemplo, más la pensión complementaria, más el ROP, es con lo que usted va a vivir los últimos años de su vida. Por tanto, deje de usted estar insistiendo en que esa plata es suya y que usted la va a manejar. Ya sabemos que los ticos somos pésimos administradores, sino que lo digan los 850 mil cobros judiciales que hay en este momento. Entonces, si a usted le dan el ROP, por ejemplo, lo que usted va a ir a hacer es malgastar la plata y que usted la va a necesitar en un futuro. Para muestras, un botón. Si hacemos el ejercicio de ir a hacer un recorrido por toda circunvalación, nos vamos a dar cuenta que donde hay una rotonda, donde hay un semáforo, hay un adulto mayor pidiendo plata, vendiendo paños, vendiendo lapiceros o en un estado de vulnerabilidad increíble. ¿Por qué? Porque es la población que más se le da en Costa Rica. Si vamos a un hospicio de ancianos, un hogar de ancianos, lo que nos va a decir esos señores es, me dejaron aquí mis hijos y mis nietos. Por tanto, usted tiene que mentalizarse en que usted va a vivir con esa pensión. Esa pensión no es de nadie más y simple y sencillamente usted no la va a tocar. Ahora bien, usted lo que necesita es tener un asesor financiero en estos momentos que le ayude a que cada cinco años usted valore la posibilidad de tener más riesgo o menos riesgo dependiendo de su necesidad y dependiendo en cuánto le va a quedar su pensión. Ahora, vamos a recordarle a la gente que pueden hacer sus llamadas telefónicas al 2220 7550. Si usted quiere aclarar su duda o presentarle su caso específico a don Jorge, también puede dejarnos sus consultas en redes sociales para que aclare sus dudas. En cuanto a este cambio del grupo B y C, ¿qué tan positivo puede ser y cómo puedo hacerlo? Porque usted dice, bueno, podemos subir o bajar, pero tal vez que nos explique a profundidad cómo o cómo lo hace o se hace de manera automática, cómo funciona. Mira, una de las grandes desventadas que hemos tenido hasta el día de hoy con el ROP es que simple y sencillamente sabemos que existe, pero no lo podemos tocar. No podemos tomar decisiones con respecto a eso. A la hora que cada cinco años se nos da el derecho, por llamarlo así, de poder decidir sobre él nos da una gran ventaja. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona que de verdad quiero tener un poco más de pensión, obviamente en cinco años voy a llegar a decir, no, páseme al grupo siguiente, el que tenga más riesgo, con la intención de poder yo tener un poquito más de ganancias en ese ROP. O viceversa, si yo lo que tengo es un perfil muy conservador, entonces yo no, prefiero pasarme a uno más bajo y estoy contento. Pero ya yo tengo decisión, o sea, no lo voy a tocar, pero tengo decisión en cuánto puedo ganar. Esa es la gran ventaja. Eso lo decide la persona. Y eso lo va a decidir la persona. No la operadora. No la operadora. Usted le va a decir a la operadora dónde es que usted quiere estar ubicado. Ok, los cambios van a regir a partir del 2025. Del 2025. Ya estamos a meses de que, bueno, prácticamente a un año que empiecen a regir, ¿verdad? Y simple y sencillamente ya no hay nada que hacer, ya el reglamento está debidamente publicado, ya está debidamente aprobado y simple y sencillamente es un beneficio que se le va a traer. O sea, aquí dejemos de satanizar lo que es el ROP y todo cómo se maneja. Es un beneficio que se está buscando. O sea, no toda la gente va a estar en la misma tómbola. Cada uno tiene su grupo y cada grupo va a tener su margen de riesgo y su margen de utilidad. Ahora, el grupo que está más cercano a cumplir la pensión, por así decirlo, el grupo A, va a estar con una inversión más pausada. Prácticamente es una inversión que se ha hecho por años, no se va a tocar. Ese grupo está a punto de pensionarse, no hay margen para que una operadora pueda manejarlo y colocar esa plata en bolsa o colocarla en bonos y generar un rendimiento mucho mayor. Que es lo contrario a los muchachos que están en este momento nacidos en el año 1990, que están empezando a cotizar y que todavía les queda 30 o 40 años de cotización. Entonces, obviamente ellos van a tener un rendimiento mucho mayor al que tenemos nosotros en este momento. Claro. Vamos a ver una consulta que ya tenemos ahí listísima, don Jorge, para que usted nos colabore con la respuesta. Le pedimos a nuestros compañeros si nos ayudan con la pantallita. Ahí la tenemos. Dice, soy adulto mayor de 69 años. ¿Esto podría afectar mi pensión? No, ya está. No, ya no, ya está. Ya esa persona tiene, no solamente tiene su pensión, tiene su ropa y tiene su pensión complementaria. Ya eso no lo, ya él no tiene ningún tipo de, ¿cómo se dice? De problema, ya él está pensionado. Ya no rige el cálculo para ellos. Dice, otra de las consultas que nos ingresan acá a redes sociales. Para el cálculo de pensión, toman como base la cantidad de años, si el promedio de los chicos ronda en 85 años. Vamos a ver. Ah, bueno, tenemos una en pantalla. Estábamos leyendo una que tenemos aquí en redes. Tenemos una en pantalla. Dice, ¿qué de negativo tienen estos cambios para las personas que aún no nos pensionamos? No tienen ningún cambio negativo. Prácticamente lo que se está buscando es tener un mayor rendimiento. Por lo tanto, un mayor rendimiento significa que voy a tener más plata dentro de ese rubro de ROP. Entonces, no hay ahí problema. Ok. Vamos a ver si tenemos otra consulta. Ya no tenemos más consulta. Más bien nos dicen que tenemos que ir cerrando. Don Jorge, se nos acaba el tiempo rapidísimo. Sí, pero se va a hacer muy rápido aquí. Sí, definitivamente. Bueno, entonces, nada más rápidamente para que ustedes le aclaren bien a la gente. El tipo, la edad de pensionarse no va a variar. Esto no genera ningún cambio, ni tampoco en el monto. Lo que a usted le rebajan todos los meses, que va para el ROP, va a seguir igual. Es el mismo porcentaje. El año de pensión no va a variar. Y lo único que se va a buscar es con esto, que usted tenga un mayor monto del ROP en su pensión. ¿Dónde lo pueden contactar? Salud Financiera con Jorge Benavides, tanto en Facebook como en Instagram. Y puedo invitarlos hoy a mi programa. Sí, claro que sí. Y hoy tengo un programa especial de emprendedores a las 7 de la noche en Salud Financiera por Canal 13. Perfecto. Ahí han aparecido en pantalla para que también usted lo tome en cuenta. Muchas gracias, Jorge, por habernos acompañado. No, gracias a vos. Y un gusto siempre estar contigo y con toda la gente de su lado positivo. Muchas gracias. Nos vemos próximamente. Bueno, y nosotros vamos a continuar. Le damos el pase a nuestro compañero Sergio, que continúa allá en la Bricoría. Adelante, Sergio. Gracias, compañera. Compañera, gracias de verdad. Yo estaba fuera de cámaras y fuera de micrófonos molestando porque hoy nos vinimos hasta la Ulicori. Porque aquí en la Ulicori, a partir del 17 de julio, van a estar impartiendo un curso que es abierto a toda la gente. Cualquier persona puede matricular este curso que se llama Educando a mi perro de apoyo emocional. Y les digo que yo estaba molestando fuera de cámaras porque Zucchia, que es nuestra modelo hoy, yo le estaba diciendo, Zucchia, pero en el siguiente bloque tiene que estar más animada, tiene que estar más contenta, ponerse muy feliz. Y entonces me estaba diciendo Alejandro del Valle, quien es psicólogo docente de la Ulicori, que precisamente eso es lo que no tendría que hacer Zucchia. O sea, Zucchia en este momento está haciendo lo correcto. Es correcto. ¿Por qué? Ok. El concepto fundamental es que el perro sea invisible. ¿Por qué? Porque un perro de apoyo emocional, en teoría, es para una persona que comúnmente esperaríamos que sufra algún trastorno de ansiedad o una condición en donde el perro no tiene que hacer nada por la persona, sino que su compañía y su cercanía es lo que le genera esa calma a la persona. Entonces, por ejemplo, una persona va y se toma un café y su perro empieza a ladrar. Esa persona podría entrar en ansiedad y podría causar que no vuelva a ese lugar. Entonces, el perro, en vez de estar ayudando a la persona, la está perjudicando. ¿Por qué? Porque cuando hay ansiedad se genera conducta de evitación y conducta de escape. Entonces, la persona sabe que con su perro se siente bien, pero contradictoriamente el comportamiento de su perro le provoca evitar ciertas situaciones porque la gente se le quedó viendo, hizo un comentario. Alejandro, yo tengo que preguntar esto y para esto vamos a simular esto. Digamos que yo no conozco a Alejandro. Digamos que esto, que en realidad es una sala, ¿cómo era que se llama? Sala de Gesell. Sala de Gesell. Ok, que tal vez al final les voy a mostrar una cosa que me parece muy interesante que donde los estudiantes vienen aquí. Pero vean, vamos a poner un ejemplo. Digamos que esto es una cafetería. Alejandro llega con su perro de apoyo emocional a un lugar que es pet friendly. Y lo estoy diciendo porque antes me dijo Alejandro, no se logra aplicar bien, no se logra entender lo que es el concepto de pet friendly en muchos de los comercios en este país. Pero entonces, por ejemplo, digamos que Alejandro llegó a un restaurante, a una cafetería que es pet friendly y está sentado tomándose un café. Siente usted ahí con su perro de apoyo emocional. Ah, que hay algo importante. Ajá. Mi perro no puede estar así. Ok. Porque ya no es invisible. Y estaría obstaculizando el paso de las personas, etc. Ok. Entonces, dentro del tema de la convivencia, lo que le enseñamos al perro es Zúquia. Venga, vean. Le enseñamos, pues, por ejemplo, a girar, ¿verdad? Entre las sillas para que tenga una posición más invisible. O si quisieras, también, hermano, empezás a enseñarle. Ah, que quede abajo. Es correcto, que quede abajo de la silla, ¿verdad? Entonces, empezamos a enseñarle, bueno. Zúquia, Zúquia, a ver, sí. A que se meta abajo de la silla y así vos tenés un perro, ¿verdad? Que lo vas haciendo invisible ante las otras personas. Zúquia tiene que ir a la capacitación. Totalmente. Sí, está en formación, ¿verdad? Está en formación. Zúquia es una bebé. Siete meses. Yo voy a decir, ajá, la gente, ¿cuánto tiene? Siete meses. Siete meses. Es una bebé, Zúquia. ¿Verdad? Ok, pero entonces, digamos que, bueno, Zúquia está ahí, usted está en el restaurante tomándose un café. Y resulta ser que yo llego también al café. No había muchas mesas en este café, están todas ocupadas. Entonces, yo me voy a sentar casi que en la misma mesa. No, digamos que en una mesa cercana. Entonces, yo llego, me siento y donde yo veo a Zúquia, yo lo que hago es, ay, qué linda, ¿cómo se llama? Y entonces me dicen, Zúquia, 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 Zúquia. Y Zúquia no me hace casa. Ahí está donde le enseñamos un poco a ignorar a las otras personas, porque uno, también uno no debe andar tocando un perro que uno no conoce. Eso es algo fundamental, ¿verdad? Ahora, por eso es que el perro en esto es un éxito, porque es lo que vos estás hablando. Vos ves al perro y lo querés tocar. O sea, ese vínculo, esa atracción se genera de manera natural. No hay que fabricarla, ya viene entre nosotros. O sea, lo que se llama coevolución. Alejandro, pero esto se refiere a los perros y perras de apoyo emocional. No cualquiera, o ideal sería como cualquiera. Según la ley de bienestar animal, todos deberían tener esa misma educación. O sea, porque es un tema de convivencia. Incluso hay una prueba internacional que se llama la prueba del buen ciudadano canino. Todos los perros deberían tener esa prueba, porque es lo que nos garantiza que la convivencia entre los perros no van a ver ladridos, no se van a morder, no van a invadir espacios. Vamos a esa otra parte. Yo estoy entonces en la misma cafetería, o acabo de llegar, pero yo sí traigo otro perro. Es correcto. ¿Verdad? Y entonces vengo con mi perrito, con correa, y vengo caminando, y yo me meto al restaurante y yo estoy buscando una mesa donde sentarme. Pero eso significa que yo con mi perrito voy a venir caminando y voy a pasar a la par de sucia con el perrito y yo sigo buscando. Vamos a hacer uno de los ítems para que se den más o menos una idea. Ok, perfecto. Que es una prueba a nivel social. Sucia va a engordar con tanto premio. En zonas concurridas, en donde hay poco espacio. Entonces vamos a pedirle a Cata y a Marcela que nos ayuden. Ok. Entonces ustedes tres van a venir y van a acercarse hacia mí. Ok. ¿Ven ahí, Cesar? Ajá. Venga, 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 es correcto, venga. Entonces lo que le enseñamos al perro es a enfocarse. Yo voy a hacer lo que naturalmente haría. Correcto. Oh, no, no. Lo que se le enseña es a enfocarse en nosotros. Aunque una persona llegue y diga, ay, 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 no sé cuánto. Sí, es correcto. Ay, voy a tocarla, ¿cuánto tiene? Ahora, esto se trabaja con reforzador. Yo se fue con Marcela. Ahora, yo no voy a usar el reforzador, ¿verdad? Ah, ok. Vean que el comportamiento de ella es diferente. ¿Verdad? Ok. Ok, sí. Suquia. Pero entonces. ¿Verdad? Aquí yo rescato nuevamente entonces al perro y lo enfoco hacia mí. Ok. Ahora sí. Entonces yo me voy a otro punto importante en el que tengo que preguntar. El perro de apoyo emocional aprende a tener un comportamiento siempre o solamente cuando la persona está ofreciéndole sus distractores. Ok. Esto se inicia con reforzadores. La ley dice que toda conducta que se refuerza tiende a aumentar la probabilidad de que se repita. Ajá, que tenga esa recurrencia. Es correcto. Pero llega un momento en donde la conducta tiene tanta fuerza que se hace automáticamente. Entonces ya no es necesario reforzar. Pero, pero depende mucho del tipo de vida de la persona. Porque si es una persona que no sale mucho, que en su apartamento vive solo, vive sola, llega solo el hermano, la mamá, etc. Y va a un lugar nuevo, para el perro va a ser muy llamativo. Entonces es lo que llamamos generalización. O sea, que esa conducta se vaya trasladando a ambientes cada vez con mayor estímulo y con más distractores. Entonces puede llevar mucho tiempo. Se me está venciendo el tiempo, pero necesito preguntar dos cosas. Una importante es la que tiene que ver con, suquia es una poodle gigante, ¿verdad? Le falta todavía crecer. Todos conocemos o mucha gente sabe, por ejemplo, cuál es el comportamiento de un cocker o de un golden, ¿verdad? Que son, por ejemplo, en el caso de los golden, que es como muy torpe y muy juguetón y que son de enorme tamaño. Los cocker pueden ser más pequeñitos o los schnauzer, pero tienen una energía impresionante. ¿Hay algunas razas que sean idóneas para convertirse en animales de apoyo emocional? Ok. Para mí depende de dos cosas. El temperamento. Porque el perro puede ser por fuera de la raza que es, pues por ejemplo. Pero puede ser tremendamente hiperactivo o miedoso por un tema genético o no. Eso es un punto que influye muchísimo en que el perro pueda adaptarse más rápidamente a un entorno o no, ¿verdad? Y lo segundo, la prevención primaria. O sea, la educación empieza desde que el cachorro tiene dos meses y pone una patita en la casa, que es diferente al adiestramiento. Adiestramiento lo usamos para perros de trabajo, perros policías, perros de búsqueda, rescate, asistencia de drogas. Educación es esto. Ok. Entonces buscamos un hábito. ¿Cuál es el hábito? Que cada vez que llegamos a un grupo de personas, ¿qué hace el perro? Se acuesta o se sienta. Y la otra pregunta que quería hacer, que puede servir de ejemplo, es, yo tuve una cocker. Ajá. Bueno, tuve una cocker antes de la cocker que les estaba contando que se volvió loca. Este, resulta ser que esa cocker que yo tenía, que estuvo conmigo cerca de 16 años aproximadamente, ella, desde muy pequeñita, por ejemplo, salíamos a algún lugar, yo ni siquiera tenía que preocuparme por ponerle correja, porque ella no se separaba de mí 10 centímetros o 15 centímetros. Llegábamos a un lugar, yo me bajaba del carro, siempre le decía que se esperara para abrirle la puerta del pasajero y que no se tirara nunca sobre mí o en mi puerta, ¿no? Yo llegaba, abría, yo empezaba a caminar y ella siempre iba a estar conmigo, siempre, siempre, siempre conmigo a la par. Yo llegaba y me detenía en una puerta aquí, ella iba a estar ahí 10 centímetros, yo ni siquiera tenía que voltear a verla o decirle, Sofía, se llamaba Sofía, Sofía, venga para acá o tal cosa, no, ella siempre. Y de hecho, un día fui a pasear a casa de mi familia en Atenas y yo tenía que hacer una vuelta donde no la podía llevar. Y era misa, en realidad. Entonces, yo le dije a mi hermana, Sofía se va a quedar aquí, voy a ir a misa. Sofía se quedó en el portón desde que yo me fui hasta que yo regresé esperándome mientras yo andaba en misa. Mi pregunta es, y en este último minuto que nos queda, eso es codependencia o dependencia, perdón, más bien. ¿Cómo logro establecer yo cuando mi perro, más bien, es dependiente de mí? Ok, cuando hay dependencia hay ansiedad. Entonces, encontramos varias señales. El perro tiene lo que la literatura llama hiperapego, que es el que no te deja ir a ninguna parte, ni al baño. Vos entras al baño y el perro llora, entra en ansiedad, vos te vas, el perro llora, los vecinos empiezan a llamarte, no es correcto, no sabe estar solo, pero esos son los indicadores, empiezan a romper cosas, ¿verdad? Hay varias posibilidades, ¿verdad? Y eso lo fomenta el propietario. Eso lo fomenta el propietario. Vean, yo tengo que despedirme, yo creo, pero me voy a ir primero, dándoles ahí un cintillo de pantalla, aparece también la página web de Ulicori, que es www.ulicori.ac.cr y un número de WhatsApp. WhatsApp, que es el 25288300. Para aquella gente que quiera estar o que está interesada en participar de este curso de capacitación, son cuatro sesiones, recuerden. Que va a estar buenísimo. Dicen, son 20 cupos, de esos 20 cupos, solo seis personas podrán traer el perro. Hay diferencia en el precio, obviamente, pero ustedes pueden llamar para pedir más información. Y se me olvidó la última pregunta porque me van a regañar, ya me van a regañar. Yo sé, no la voy a hacer, mejor, yo se la voy a hacer, Alejandro, después de que termine el corte, compañera. Voy a despedirme incluso. No, no, sí la voy a hacer. No, no, mejor no. Perdón, perdón. Mejor devuelvo el pase antes de seguir hablando. Muchas gracias, Alejandro. Encantado. Y a la gente de Ulicori, de verdad, por invitarnos y compartir con nosotros. Yo me voy a despedir, nos volvemos a encontrar a través de la señal de Canal 13, 10, 30 minutos de la mañana en un nuevo Sulado Positivo. Que pasen excelente el resto del día. Y Zuccia también. Un experto nos da sus consejos para mejorar nuestra economía. La plata no se hizo para gastarla, la plata se hizo para multiplicarla. Los tipos de ahorro. Siempre que usted tenga la oportunidad de generar un segundo y un tercer ingreso, hágalo. Y cómo influyen los cambios del mercado económico en nuestra casa. El secreto de un presupuesto son los gastos. Salud financiera. Los miércoles a las 7 de la noche. Aquí, en Canal 13, nuestro canal. Cada día, un especialista para que usted le comunique sus dudas de forma clara y breve. Consulta en directo. De lunes a viernes. A las 5 de la tarde. Por Canal 13. Nuestro canal. Museo del Viento. Sábados a las 2 de la tarde por Canal 13. Nuestro canal. Únase al canal de WhatsApp de 13 Noticias. Con su teléfono celular, coloque la cámara para leer el código QR en pantalla. Una vez que acceda, recibirá un enlace al cual debe ingresar y ya formará parte de nuestra comunidad. Así recibirá las informaciones de última hora. Lo más importante del día y los videos de 13 Noticias. Manténgase informado a toda hora con sinartdigital.com y en 13 Noticias. Bueno, y ya le vamos a contar por qué no se puede perder su lado positivo mañana. ¿Cómo saber si está en una relación tóxica? Hay señales de alerta desde el inicio. Acompáñenos para aprender a identificarlas. Conoceremos un emprendimiento que se especializa en hacer ese momento del cafecito en la tarde muy, muy especial. Y estamos de vacaciones. Vamos a conocer 12 destinos donde usted puede ir a pasear y aprovechar las vacaciones de este medio periodo. ¿Se animaría usted a comer insectos? Pues hay una persona en Costa Rica que ya los están haciendo. Le contamos todos los detalles. Mañana recuerde que los esperamos al ser las 10.30 de la mañana. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo me despido, pero los dejo con muy buena compañía. Mi compañero Luis Fribe sigue con ustedes. ¿Qué tal, Jennifer? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y está Luis? Muy bien. ¿Se animaría usted a comer insectos? Creo que no. Tendría que pensarlo. Si les traen unos insectos. Sí, para ver si ya viéndolos más de cerca me animo. Perfecto, Jennifer, muchas gracias. Gracias, Luis. Chao.